¡Suscríbete al canal! 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 Lo que noi gustaría degañar sería teu cusino o una puerta a semana. Nun va a levantar entano... Nananana... Vamos a ribayularan... 3...2...1... O sea, u te ucusano rebola mai de dai... U te ucu rebola mai de veaish. Nanu estar con u cuna proa. Nanu van a srirviar a to canina. U cvt es vajste, de degustar. Cadena aquela, ela nanu degustou. Cadena aquela, ella e degustura. ¿Por qué estás con esta cara de pim tumorsho miña pretón? ¿Qué es mi cara de pim tumorsho Euseix? ¡Ahora no voy! Mi nombre es Anuseix, ¿vai gustare vosotros no boquete eso? Me ligara a tenutrani nanutani pranin gani me volan se mamar Mi nombre es Amal, que ya gente entera me gustan o tan aspera al vidinar fazo un baita na lo día entero, dando prager a aval Mi nombre es Amal, cocinio no bela, cuando no ir viras costano y le va un baita pavo cara que me cometem un pavo anormal y saben por qué, porque no es iri vial Podemos llamar de Junior, cocinio de patrán, no lleves yo con un cano tocando un piano a loco de mano Yo soy Mike Negano de tres cabezas, ese teo cocinio tauma blaza Cuando mi tamole entra en tu rebulado se virar el cupano y va a ir degustar ¡Suscríbete al canal!